Nos reunimos más de 50 organizaciones en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación precisamente para hablar cuál va a ser la agenda para el 2019, aprobamos nuestro reglamento, definimos nuestra hoja de ruta de trabajo, fortalecimos a las organizaciones y nos comprometimos la institucionalidad y las organizaciones sociales en trabajar por una Bogotá que vive los derechos humanos. Nuestro proceso con todas estas entidades que hemos venido trabajando ha sido súper gratificante porque nos ha ayudado a formarnos más para poder continuar trabajando en pro de esto que estamos hablando que es del bienestar del ser. Consolidar la red será el primer propósito, seguir generando confianza con las organizaciones, ampliar la cobertura en materia de iniciativas ciudadanas, trabajar de la mano con las otras secretarías para promover gobernabilidad. Nosotros estamos esperando seguir trabajando con la red distrital de derechos humanos, trabajar con la mesa de diálogo y convivencia. Nos parece importante seguir acompañándolos. Alcaldía de Bogotá